Y ahora préstele atención a esta historia, ¿por qué? Porque si usted necesitaba ánimo o no encuentra la posibilidad de tener un empleo, probablemente el testimonio de Carlos y Alejandro le sirva, porque imagínese, ellos no encontraban trabajo, sin embargo, se convirtieron en emprendedores buscando soluciones y ahora encontraron cómo vender panes y fruta porque existe una necesidad. Esto nos puede guiar a una solución a aquellas personas que no encuentran trabajo. Esta es una limonada natural hecha a base de jarabe de limón y de extracto de repollo marado. Como tú lo podrías gustar en este momento, esta bebida no tiene ningún químico. Lo que pasa en esta bebida es que el limón tiene un efecto de acidez en el repollo, lo que hace que el repollo cambie de color. Esta bebida la estamos promocionando con el nombre de Paradise, ya que es una bebida afrovisíaca, es una bebida refrescante para el verano. En realidad es una salsa, se basa técnicamente en una salsa típica de un pueblo. El pueblo que produce esta salsa es San Andrés Itzapa. Técnicamente la salsa se le denomina cherepe en el pueblo. Está a base de chile huaque, verde, miltomate y cebolla. Vamos a ver por lo menos 250 microempresas emprendedoras que son netamente estudiantiles, es decir, son estudiantes de varias facultades y unidades académicas que ofrecen al pueblo de Guatemala todos sus productos para que los conozcan, para que tengan la oportunidad de probar su calidad. Y te sé decir, yo he probado diferentes productos en las anteriores ferias y me sorprende porque la calidad que consiguen en sus productos, te digo, es competitiva a nivel internacional. Empezamos a trabajar hace un año en una pasta dental natural a base de aceite de coco. Es una pasta dental libre de químicos. Es una bebida a base de extracto de zarzaparría, ya que contiene muchas características y propiedades medicinales. En eso consiste la innovación, porque entre más retos tenga una persona, uno mira la manera de salir adelante y poder competir. Nosotros ya tenemos un comité que estamos organizando ya la feria de manera semestral. Nosotros invitamos a todas las personas que quieran asistir este 3 y 4 de mayo a la Plaza de los Mártires, que en realidad es una feria de emprendimiento universitaria donde contamos con más de 250 proyectos de jóvenes. Todos pueden venir, todos pueden participar también de las distintas facultades y escuelas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también se requiere de estas personas que apoyen a los futuros emprendedores.